Es una pena que un partido que lleva tantísimos años en este ayuntamiento salga con una nota de prensa de estas características. La verdad que parece ser que el nivel de izquierdo de unidad ha bajado mucho en los últimos tiempos. Bueno, como saben ustedes, el día 21 de este mes fue aprobado el presupuesto del ayuntamiento con 15 votos a favor y 10 votos en contra. De donde vengan los votos, yo creo que es lo de menos. Entre otras cosas porque este presupuesto, que es muy parecido al de años anteriores, se ha aprobado con el advenimiento de Izquierda Unida. Para mí es un presupuesto en el que se ve reflejado Izquierda Unida. Y les digo esto porque, quitando el capítulo de inversiones, que ha variado el resto de partidas, 762 partidas. Son partidas que en su día, desde ya, con presupuestos conjuntos que tuvimos en el año 2015, 2016, 2014. Por lo tanto, yo no entiendo por qué ahora se opone Izquierda Unida a este presupuesto. Cuando yo les digo que es un presupuesto que, si cogen ustedes el presupuesto del año 2015 o del año 2014, en un 90% es un fiel reflejo al presupuesto de este año. Solamente varía en lo que es el capítulo de inversiones, el capítulo 6 de inversiones. La falta de ideas que parece ser que tiene ahora mismo Izquierda Unida le ha hecho que no se haga ni una enmienda a nuestro presupuesto. Por lo tanto, yo entiendo que si no se ha hecho ninguna enmienda es porque estarán de acuerdo con las 762 partidas que hay en nuestro presupuesto. Me parece pueril, infantil y de verdad, y de muy bajo nivel, que se diga que no se aprueba el presupuesto porque hay cinco concejales que ya iban a votar. Bueno, yo no voy a entrar, no lo he hecho nunca y no voy a seguir entrando, en las cuitas que tenga Izquierda Unida con tres de los concejales que hasta hace un tiempo estaban dentro de la fila de Izquierda Unida. Desde luego, dice también muy poco de un partido que ahora mismo su guerra, simplemente con tres concejales que hasta hace muy poco estaban entre el grupo de Izquierda Unida. Lo que no pueden es los problemas internos que tenga Izquierda Unida llevarlos al pelo. Me parece que no es ni de recibo ni de justicia, ni para la corporación municipal, ni para los ciudadanos y ciudadanas de Linares, ni tampoco para estos concejales que hasta hace muy poco estaban en su fila. Tacharlo de tráfico me parece que está fuera de lugar. Lo que tiene que mirar Izquierda Unida es mucho su bolsillo y también sus formas de trabajar en esta ciudad. Su falta de ideas, lo que no puede escoger luego, por su falta de ideas, venir a decir que es que el presupuesto no lo voto, pues porque hay otros concejales que lo votan. De verdad, me parece infantil y de una irresponsabilidad grandísima. Sabían perfectamente lo que significaba, lo que significa que una ciudad como la nuestra no tenga presupuesto. Se lo he explicado yo, se lo ha explicado el interventor, pero no han tenido el más mínimo interés. Es más, la portavoz de Izquierda Unida ni siquiera, no solamente no ha aportado nada al presupuesto, no ha hecho ninguna enmienda, sino que encima ni siquiera ha ido por los servicios técnicos, por la intervención municipal, a preguntar datos sobre el presupuesto. O sea, lo que eso me dice es que el presupuesto le importa bien poco a Izquierda Unida. Le importan más los enganches que puedan tener personales con algunos concejales y concejalas de nuestra corporación. Esa es la irresponsabilidad de Izquierda Unida. Esa es la irresponsabilidad que han tenido también el resto de los grupos políticos. Y no olvidemos que el único grupo político que hizo alguna enmienda fue el Partido Popular. Los otros tres no hicieron ni una sola enmienda. Por eso creo que realmente estaban de acuerdo con el presupuesto, aunque le era poco rentable políticamente poder votar. Yo lo único que le pido a Izquierda Unida es que dejen ya de una vez sus peleas internas y que la portavoz de Izquierda Unida se ponga ya a trabajar, a aportar ideas y a aportar cosas a nuestra ciudad. Que no venga solamente a ver de qué manera me puedo pelear con un concejal o una concejada de la corporación. Gracias. 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 Gracias.